Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de que llegó, 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 llegó la pensión, llegó, 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 llegó la pensión Sí, señoras y señores, en un mensaje publicado en la red social XX o XTwitter, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IBSS, instó a las personas a hacer uso de la banca electrónica porque ya empezaron a pagar las pensiones Así que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales le dice a los venezolanos, ya pueden mover su platica Sí, señoras y señores, a partir del lunes 21 de agosto se empezaron a hacer las transferencias correspondientes a las pensiones del mes de septiembre ¿Cuánto es la millonada, don filósofo? Cuéntame, señor filósofo, cuánta es la millonada que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales le va a hacer llegar a nuestros amados pensionados en el país mis queridos pensionados, mis queridas pensionados, espero que disfruten muy bien ese dinero, de verdad se los envía el Bobo de Cúcuta con mucho odio, porque si tuviéramos no enviaba una porquería de esas pero eso es lo que les manda, qué pena lástima que ustedes trabajaron toda una vida, dejaron alma, vida y corazón por darnos, dar lo mejor de ustedes hoy, cuando la sociedad debe retribuirles a ustedes ese esfuerzo de más de 30 años de servicio hoy lo que van a recibir es la chichigua de 130 bolívares como pensión 130 bolívares que al cambio del día de hoy en el Banco Central de Venezuela representa 4,09 dólares 4,09 dólares triste y lamentable que usted haya trabajado para venir a ganar un dólar semanal de verdad y de corazón siento pena ajena y lo que más dolor me da es que tengamos una cuerda de gallinetas, bolsas absurdas vestidas de verde que juraron defender a la patria del enemigo extranjero y del enemigo local y estas inútiles mamotrecas, figuras gallinetas no sean capaces de agarrar las bambalinas y ponérselas en el puesto y salir a libertar a Venezuela mucho entrenamiento mucha vaina en los cuarteles mucha supuesta formación pero una cuerda de nenas para no utilizar la palabra vulgar que empieza con mari y que termina con el conas sí porque eso es lo que son de verdad da pena a mí me da rabia saber esto me da rabia saber que una persona que tiene de la tercera edad 60, 70 años que vive solo, que sus hijos se fueron reciban una miserableza de 4 dólares para vivir son muchos desgraciados son muchos oye yo no sé qué decirle así le digan que le van a dar un bono que este mes le van a dar 10 dólares, 5 dólares esto es una miserableza y yo creo que el venezolano tiene que luchar por conseguir un mejor país por hacer de Venezuela un mejor país por eso es que proponemos que María Corina sea la líder que tome la batuta que levante este país que necesita que se levante que dejen los regalos a los barrios y a la gente de los barrios y comiencen a darle a cada quien lo que le corresponde repito estos pensionados son personas que dieron lo mejor de sí la mejor de su juventud la mejor etapa de su vida lo dieron para tener un futuro próspero y digno lamentablemente hoy el Estado venezolano no sabe retribuir con creces el sacrificio de estas personas y a mí como venezolano lo que hago es pedirles perdón perdón porque el país no lo valora el país no valoró su esfuerzo muchos se han hecho de la vista gorda miran a otro lado mientras ustedes reciben una miserableza madrugan algunos se calan inmensas colas para poder recibir el pago de su pensión que no le va a alcanzar ni para comprar los medicamentos que no le va a alcanzar para comprarse una caja de ufrofeno de verdad esto da tristeza da dolor da pena ajena esto da muchas cosas así el régimen diga que va a dar el bono de la guerra económica y que todo le va a mejorar con el bono ustedes y yo sabemos que no todo el mundo lo recibe y usted y yo sabemos que realmente ese dinero se fuma desaparece entonces 4 dólares póngale 10 dólares más 5 dólares más eso no sirve para un pensionado eso no sirve para un pensionado y yo creo que vuelvo y repito aquí hace falta alguien que gerencie y gerencie bien que haga las cosas bien hechas porque Venezuela necesita quien haga las cosas bien hechas que se levante y que empiecen a actuar en pro de Venezuela nosotros necesitamos que Venezuela alce la frente pero que trabajemos en pro de ayudar a estas personas que tanto lo necesitan ¿no crees? por tu abuela por tu madre por tu familia este es el momento que más que nunca Venezuela necesita perfilarse hacia la libertad señor militar señora gallineta agarre las bambalinas que puso en el arbolito navidad hace muchos años póngalas en el puesto buscamos en edad con tres que se las ponga en el puesto que quiera rescatar la institución militar que quiera rescatar el país la oportunidad es hoy es ahora así que hago un llamado aquellos generales que tienen madre que tienen padre que tuvieron madre y padre y que los amaron mucho y que hoy en día tienen hijos y no quieren que sus hijos vivan la miseria de lo que se vive en Venezuela pónganse las bambalinas en el puesto dejen de ser gallinetas cumplan lo que juraron ante la bandera ustedes que prometieron que iban a luchar contra enemigo extranjero o local que quisiera traicionar los ideales de la patria este es el momento es el momento de rescatar nuestra constitución y nuestras leyes de rescatar las instituciones que están secuestradas para que vuelva la justicia al país para que las cosas agarren su color y su nombre como son así que señor general esperamos por usted póngaselas y cántelas píntelas que nosotros la coloreamos me despido un abrazo rompecostillas no olvides visitar autodidactasmillonarios.com bendiciones hasta la próxima gracias